Seguimos con los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy jueves 9 de noviembre de 2003, en Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud, desde el Parque Venezuela, como una vinte más conocida, como la montaña mágica de Siloé. El Cantar de los Pajaritos, a estas horas de la tarde de hoy, 9 de noviembre de 2003, estamos haciendo nuestros ejercicios diarios y te invitamos para que te sumes a esta maratón de ejercicios diarios. Cinco minuticos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, media hora, si puedes una hora mejor, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, haz ejercicio. Seguimos pues con ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy es jueves 9 de noviembre de 2003, estamos concluyendo pues nuestros ejercicios por el día de hoy, nuestra rutina por el día de hoy, reiteramos que en cualquier parque, en cualquier país del mundo, con estas máquinas saludables, solamente es dar el paso adelante, tomar la decisión de hacer los ejercicios con una temperatura de 28 grados centígrados, este jueves 9 de noviembre de 2003, con el Cantar de los Pajaritos. Ahí cantan los pajaritos y nos acompañan para hacer los ejercicios. Ahí huele a que te estés el otro Indian People, motívate, haz ejercicio y toma bastante agua. Vámosle más duro, 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 hoy es 9 de noviembre de 2023. Duro, 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 duro.